¡Hey! ¿Qué onda, chamacos? Mi nombre es Aaron Echeverry Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy aquí afuera de mi casa Estoy esperando que salga mi hermano De aquí nos vamos a ir, voy a pasar a recoger al Oaxaca También, y bueno, estaré compartido el resto del día Con ustedes Esperemos que sea un video chido, divertido, entretenido Para ustedes, así que bueno, vámonos, ahorita que salga mi hermano Pasamos por Oaxaca y empezamos La acción del día de hoy Vamos a darle, ¡Duro! ¡Samanita qué, men! ¡Samanita qué! ¡Uh! Finalmente Después de cuántas horas esperarte afuera A la casa sales A ver, a ver, a ver ¿Cuáles, cuántas Horas, amigos? ¡Qué papu! Bueno, amigos, no sé si lo había dicho Muchas gracias, porque... Espera, espera, te traes algo ahí ¡Chom! ¡Ah, perro, imbécil! Bueno, amigos, feliz cumpleaños Otra vez, ya, ya, en vez Ya pasó todo un año Hoy, y muchas gracias por los 200 mil ¡Oh, pero es tu canal, mío! ¡Oh, pero en el canal de Alto Prestige! Muchas gracias por los 100 mil Yo sé que vamos a ser más grandes todavía Y es un poquito todavía Pero muchas gracias por ser de la familia Alto Prestige ¡Los amo! ¡Los amo, puñeta! ¡Oh, no, ya no puedo decir puñeta! ¡Oh, no estaba grabando, espérate! ¿Han neta? Sí No te creas, estaba grabando ¡Ah! Siempre haces eso, pero... ¡Scurr! 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 ¡Dijol Yoni! ¡Scurr! ¡Dijol Yoni! ¡No, porque no te la doy, porque me vas a pegar Y ya te conozco ¡Ah, no! ¡Scurr! ¡Dijol Yoni! ¡Scurr! ¡Dijol Yoni! ¡Uy! ¡Déjense! ¡Scurr! ¡Aquí abajo! ¡Jajaja! Estoy hoy en camino a la casa del Oaxaca Aquí es donde yo voy a estar en la calle ¡No, no se crean! ¡Jajaja! El barrio pobre, ¿no? Donde no hay señal ¡Jajaja! No, está muy grandote ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oaxaca es... Está muy joven él, no es tan chorroco ¡Sí, no! ¡Jajaja! Oaxaca es más como un numpalumpa, ¿ves? ¡No! Un enanito y parece viejito ¡Jajaja! 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 ¡Estás pa' la barba, Jajaja! ¿'estás pa'? ¡Nunca te rasgaba, big si , indio marido! ¡Jajaja! ¡te quitaste la barra... ¡Jajaja! Oiga, señor de... ¿disculpe? No... No sabes si está ahí arriba de Oaxaca ¡Uh! ¡Mira, morro! ¡Claritín! ¡Puaca que se te ponga más clarita la cara, morro! Estamos promoviendo a esto para Juancho Estamos al cien ¿No está tu sobrino Oaxaca? ¿Cuántos años me quité encima papu? De su base Pero es que voy al kinder Pero es que no te rasuraste limpio Se debe todavía hay poquitos pelos No es que me rasuré ayer Pero me sale bien rápido la barba ¿Y el pelo? En el culo hasta trenza traigo Bueno ya se te va chido el pelo Porque ya te lo estás alentando para adelante Está peinadito por lo menos Tú decides papu Justin Bieber o Maluma Umpa-lumpa Umpa-lumpa El tío Casi invictos Tus espumas no sirven Pura chivas Arriba las chivas perro Este es el año ¿Y por qué trae tatuado del tigre? No papu Es pura pintura papu Igual que mi pelo papu Pura pintura Ah como que te pareces a Cristiano Ronaldo ¿Sí güey? Sí Neta güey No le ilusiones por favor No neta güey Si te ves así como Cristiano Pero me rasuró la barba No hace más chingón Has cambiado Tres días en el gym papu Se les acabó su pelón morros Miren La clásica Los pelones se avientan el cabello Se les hagan largo y se lo avientan para adelante Se les acabó su pelón Se les acabó su chaborruco Tranquilo Tranquilo ¿Qué más se les acabó papu? Su qué? Su vato No espérate Su pelón Su chaborruco Oh su gordito también Papu Tres días no en el gym Eres una nueva persona ¿No te sigas a Cristiano? ¿Sí güey? Sí Cristiano Por ahí cuando vivía en Portugal Antes de hacerte famoso Le dieron los dientes así todos chiquitos Antes de hacerte famoso Amigos le dimos aquí a una tienda A comprar algo Y miren lo que va a comer Oaxaca Estúpida ¿Tú qué sabes de limpiarte el puto pedorro? Oh sí es que queremos aclarar que ya Ya come saludable Ya come Ya cago flores Cago champaña Nos acaba de contar En el carro Que se limpió el estómago Se metió un tubo por el ano Para ¿Por qué le limpiaron? Bueno mi abuelito Me hizo una ficha limpia Con un huevito Me dijo que tengo que comer fruta ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué te ríes pendeja? Salmón pendeja Salmóncito Mira Esto por ti ya te parece Cristiano Estúpida Cristiano jodido Así Cristiano jodido ¿Tú piensas que de gratis Puedes tener su cuerpazo Pendeja Toma Toma dedicación Tiempo Un lavado Un lavado anal Y todo eso Esos tres días Mírate Haceme mira la línea aquí De la De la papada ¿En tres días? Tengo tres tapadas Tres papadas Y ahora ya tengo dos Pendejas Mira Tres tapadas Pon tu cara así Mira Familia Aoren por él Pero cuéntanos ¿De qué pasa tu dieta o qué? No wey Tienes cinco bolas Son cuatro dolaritos amigos Por un yogurt Yo escuché que las sopas maruchas No las cagas hasta como tres meses Si se te quedan de las horas Si ven Es por lo plástico Da ganas de dejarte la cámara Todo el día así como pegado Es que parece Cristiano Conocí a Cristiano Ronaldo En el supermercado Comprando Sopa marucha Y yogurt Hoy sí estúpida Veo en esta wey Si me miro más joven No wey así Si Si tú lo dices Si fueras mujer Estarías como para mis universos Si Pendejas Mi rancho Se le acabó la dieta Al Oaxaca Miren Al final terminó comiendo grasa Y miren El yogurt me lo terminó regalando a mí Y a lo mejor se comió Más grasa Es viernes wey Es viernes wey ¿Dónde están las dietas? Diciendo Es viernes y el cuerpo lo sabe Miren Terminó comiéndose su grasita Amigos ¿Ya comieron? Jejeje 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 Mira a tu derecha Mira a tu derecha Jejeje ¿Cuál quieres? ¿Mente de la cumbro? Jejeje Jejeje Agarrando un número Jejeje A ver a ver la mano Llámenle amigos Díganle que se llaman Oaxaca Jejeje ¿Cómo andes? Bien ¿A dar la vuelta? Sí A ver un poco de algo nuevo Ya sabes, es viernes Te invito a sacar De vez en cuando salgo a pasear a mi niño Es viernes El culo lo sabe Ya sabes Ya sabes Ya vienes a dármelo Eso es lo que veo Mira la mano No, ya está a dieta El otro día te miré ¿No miras proceso? No, este está más joven Si te miras guapo Gracias Si, güey Viene en el espejo A ver el bikini ¿Pareces Cristiano Ronaldo, güey? Dámonos dos meses, papu Si Van a necesitar que el seguridad ande conmigo todo el tiempo, papu Te van a robar, van a decir que yo soy libre Si, güey No, si pareces Cristiano, güey Oaxaca Viver ¿Cómo le dicen? ¿Oaxaca Libres? ¿Los Libres? ¿Los Libres? Oaxaca Libres No, mejor No, no, no Oaxaca Indios ¿Los Oaxaca Indios? Todos los Oaxaca Indios y todos los chavos rucos que me apoyan, morros, ya saben Somos un army de puro amor, morros De edad, más bien Vámonos, vámonos Eben, ¿qué piensas de que ya tengo pelo, güey? No, yo pienso que hoy sí vas a agarrar un montón de muchachas con ese pelo, mira, pelo lindo, pelo lindo Mira, dice que sí, el compa ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 ¿Por qué un nombre? ¿Vas a agarrar un nombre? Un tecato, güey, un tecato menos, amigos, vámonos Jajaja Y lo dice despacito porque no lo oiga ¡Jajaja! ¡En la cara! ¡Un tecato más! ¡Ah, no! ¡Jajaja! Está muy grande el vato, ¿no? Un tecato más, un tecato ¿Cómo te verías con eso, güey? No, vete a la verga ¿Eh? ¡Ahh! 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 Tantito vi un pasillo bonito y ya le están pidiendo fotos Empieza la sesión de fotos, una de mil A ver, a ver las fotos si están tomando Mira, güey Se pasa de verga, yo ni nada de tomar fotos, güey Jajaja Mira, güey La carita, güey ¡Uuuuh! Por ahí la carita es... ¡Qué asco, güey! ¡Jajaja! 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 Ese deberías de subirla, bro Ponerle... Sonríe porque la vida es una Sí, sí Y así Mira, te reto en el video que la subas No te pases de verga, güey Sí o no? A ver tú, güey, a ver... No sé si... Es que... Necesito verificar, güey Necesito verificar si es él, güey O si estoy demasiado pego a la verga, güey Si es él o... O yo... ¿Cómo crees que te la toques? Sí, güey Si quiero... Así, pues pose bien para la cámara No, yo creo que eso es una foto A ver a todo mundo... Uuuu, güey Un perca de pincaso ¡Jajaja! Viste a ver como barquillo, güey De los siete enanitos A ver, a ver, a ver Que va a estar enojada Blancanieves Porque... Un enanito es el mismo para... Para el mall del campo Su cuerpecito y su cabezota, güey No, otra, güey Otra, güey Otra, güey Oh, no mames, güey A ver que aparezco que estoy embarazado, güey Mira, güey Otra, güey No mames No, güey Mira, güey, no más Otra más, a ver Estoy bien feo, güey Mira, güey, no mames No, esta... ¿Para qué te las enseño, güey? Es lo mismo que te dice este video, güey Mal hecho, tal Mira, mira Mira, mira La carita, güey Mira, mira Mira otra, mira Como baranda a huevo, ¿no? Mira, güey, este De remedio, bro Mira, amigos Estamos ahorita afuera de la tienda Timberland De las botas Yo sé que las han visto De hecho, yo tengo unas así Pero miren Aquí tienen la máquina Para coserle diseños especializados Miren esas botas Hasta tienen ojos Acá tienen como figuras de dinosaurios Florecitas Las diseñan Está chido, eh Nunca había visto algo así Miren Qué chido son Y hasta lo hacen personalizado O sea, tú puedes traer Lo que quieras Un logo Un diseño, no sé Y lo ponen en tus botas Qué chido, está duro ese No sé, no sé Tienes consumer Yo sé Bastante Una Una Tienes Provecha Un O sea, Un 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 Yeah, let's go When the sun goes down tonight Yeah, they'll be